Que es bueno que se evalúe el trabajo de los diputados, este es un ejercicio que realiza Congreso Calificado, no sólo en San Luis Potosí, sino en todo el país. Creo que ha dejado claro, precisamente en el informe que presenta el día de ayer, que esta calificación es en base a la numeralia, no califica la calidad del trabajo, sino el número de iniciativas, de puntos de acuerdo, sin demeritar, obviamente, esa evaluación, creo que hay muchas otras que son igualmente importantes, habría que estudiar más a fondo. Para eso, yo me he acercado al Colegio de San Luis, con su director, precisamente, para poder generar un nuevo método o otro método de evaluación, que aunado con este y otros que surjan, poder calificar el desempeño de cada diputado. Yo sí creo que es necesario que se evalúe también la calidad del trabajo y no sólo la numeralia.